Un, dos, tres, sí Hay un beso en la puerta del colegio que se está rifando Para mi amigo Fernando, pero no puedo copiarlo Porque piensa que es un feo y hacerlo sin mano 38 horas tardan en pagarme bien pagado En el cine americano, ¿qué ves tú? Y yo no lo veo porque pienso que es un feo Pero si está hecho en Hollywood, en el cine en Hollywood Antonio es un hombre que recoge el decor Y una concha que lo quieran para ver si denken voy En ese contra que pop la arena no Y de más pierdas como si da Ahora ya iré a vosotros, pues a ti le digo Una cosa que me canto me comiera Te tomando con pouredilito Y después con Dios y dijo En la cama de su hoy, estaba solo en la cascada De esta canción ¡Gracias! 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 Mucho más allá del límite de cuatro cuerdas Porque a veces se me va del límite de esas cuatro cuerdas El bajo me pone cuatro cuerdas ¡Gracias! 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 Así la vamos a traer a nosotros Nuestro rumbo en castellano La Guitarra Eléctrica por Ajape Dicen que las mujeres son las que tienen la llave del cielo Pero Elena tiene la llave de nuestro órgano es mucho más importante ¡Alorra de Marera! Por su simpatía por su amistad nuestra columna de mármol de mármol del fuerte del pejor nuestro interwinner es Don Chanio Jr. José Emilio Bruno la batería Rafa Rafa Repetir las cosas Repetir las cosas Dicen que no es lindo pero yo no me canso de decirlo nuestro pedazo grande de rock en España porque si no era padre no era de todo en región David Pancho guitarra de este campón y me quedo el personaje corta el taco con toda la sabiduría que lo pesa en la llave de su dedo por supuesto un servidor a la percusión de la carril ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez. La queremos disfrutar todavía más. Y bueno, permiso. Hasta que nos veamos. ¡Salud! 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 ¡Salud!